¡Suscríbete al canal! Visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Recuerda, es muy importante para jugar, mira, mucho dinero en efectivo en la llamada de Puerto Rico gana Este miércoles jugamos por $2,000 cash, pero debe responder las cuatro claves que van a salir mañana en The World Gracias a nuestra buena gente de DirecTV Mañana, pendiente de todo el mundo de las claves de The World Dice por aquí, mi amiga, ¿usted tiene un regalito? Claro, voy para allá, voy para allá También por aquí Voy por aquí brincando ¿Cómo estás, mi amor? ¿Tú bien? Gracias ¿Tiene para mí un regalito? Un besito ¿Tiene por aquí? Ah, tengo por aquí Ah, el marshmallow Gracias, mi amor ¿Esto lo hacen ustedes? Gracias, mi amor ¿Tu nombre es? Johanna Johanna, gracias, mi amor Déjame ponerlo por aquí Eso no lo comemos Ay, ay, ay Cuidado Ay, papi Por poco me caigo aquí en vivo Eso va a tener, va a tener muchos views Ok Aguéntame aquí, Tatín Aquí ¿Alguien por allá? Voy por allá Oye, el equipo de softball El equipo de softball de Junco ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuál es tu nombre? Sonia Figueroa ¿De qué pueblo? De Ponce ¿Y este es para mí? En el mall ¿Esto es maestro? ¿Cómo? Que se conocía en el mall del Town Center Cuando íbamos a almorzar Ah, ok, sí Cuando yo iba allá a hacer las actividades Exacto Bajaba de Guánica Guayanilla Llevando suministro Sí Y te lo digo Son algo sencillitos Pero es con mucho cariño Gracias, mi amor Un besito Gracias Gracias, gracias Tengo por aquí Y el equipo de Pelote Junco ¿Dónde están los muchachos? ¿De dónde son? ¿De dónde son los muchachos? ¿De dónde? De Junco ¿Y el equipo de qué? De softball ¿De softball de qué escuela? De la José Collazo Colón Gracias por estar aquí con nosotros los muchachos Esto es Para los niños La gente de Guánica Lo voy a coger con mucho amor Y lo vamos a guardar allá en la caja fuerte Claro que sí Proctor, aguanta por ahí Mira Algo Proctor Algo bien importante Es que Yo quiero Que entren a la página Esto es Facebook ¿Verdad? En la página de Facebook Y van a ver este post Deja tu comentario De por qué te gustaría ir a cenar Y compartir con Alex DJ Este próximo miércoles Vamos a escoger Uno de los mensajes Y la persona ganadora Podrá cenar y compartir el jueves 13 Un gran momento de amistad Junto a nosotros Así que usted Entre ese post En Facebook Y pone un mensajito Porque a usted le gustaría ir a cenar Que el jueves Podría ser usted Que vaya conmigo a cenar Luego del programa Nos van a recoger aquí Y voy a salir a cenar con usted Y a pasarla bien Así que mis amigos Yo voy a cenar Este jueves Celebrando la semana de la amistad Y el amor Con alguien Cualquier persona del público Que me deje un mensajito bonito ahí Van a estar escogiendo una persona El jueves va a estar aquí Y entonces de ahí Nos vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer en un sitio bien bonito Allá en el viejo San Juan En el Paseo de la Princesa Princesa Gastrobar Lo voy a llevar allá A Princesa Gastrobar Ella y yo Así que nuestros amigos Busquen O él y yo Puede ser él y yo Ella y yo ¿Sí? Así que entre en el Facebook Entre al Facebook Y me busca por ahí Escribe por qué debe cenar con nosotros Pero Ahora Mis amigos Vamos a comenzar El Sábelo todo Gabriel ¿Estás bien? Kevin ¿Estás bien? Estamos bien Primera pregunta Vámonos rápido ¿Quién fue el capitán del Titanic? A Edward Smith B Jack Damson Gabriel Edward Smith Eso es Correcto Correcto Próxima pregunta ¿De qué superhéroe Era enemigo El personaje Lex Luthor Gabriel Superman Superman Eso es Correcto Por los 10 mil dólares Seguimos Próxima pregunta En el sábelo todo ¿Qué gas? Eliminamos Al exhalar Metano Ah usted Kevin Dióxido de carbono Dióxido de carbono Dióxido de carbono Dióxido de carbono Eso es Correcto Punto para mi amigo Próxima pregunta ¿Cómo se llama a la composición literaria protagonizada por animales que suele dejar una enseñanza o moraleja? Fábula 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 Eso es Correcto Próxima pregunta ¿Cuál es el máximo de caracteres que se puede usar? Kevin 280 Eso es Correcto La pregunta decía ¿Cuál es el máximo de caracteres que se puede usar para escribir un mensaje en Twitter? 280 Mi amigo Sigue estudiando Mi amigo sigue estudiando Nosotros nos vemos el miércoles Dios me lo bendiga a todos Seguimos lo próximo Hexatlón Buenas noches Gana 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 Puerto Rico Gana Gana